Buenas tardes, por parte de la Administración Municipal y la Oficina de Planeación estamos dando respuesta a una solicitud que nos llega a la comunidad del barrio Los Naranjitos y el barrio María Auxiliadora. El día de hoy se atendió esta visita directamente con el presidente de Asojuntas, el señor Pelarmino Márquez. Nos acercamos a su residencia para explicarle en qué proceso va la solicitud de arreglo de estas luminarias. Para comentarles a toda la comunidad, en el año 2019, durante la administración anterior, el señor o el contratista Oscar Rincón López efectuó un contrato con la administración, el contrato número 222 del 2019, del cual él instalaba estas luminarias tipo LED en estos dos sectores. Efectivamente, ya la Oficina de Planeación evidenció las luminarias que están fallando. Enviamos un comunicado al contratista, donde él se va a hacer cargo de la reparación y cambio de las luminarias según sea necesario. De lo contrario, están activas las pólizas con la empresa o la aseguradora solidaria. En caso contrario, pues haremos efectivas estas pólizas. Queremos dar esa parte de tranquilidad de que la Oficina de Planeación y la Administración Municipal ya están haciéndose cargo de estos temas por solicitud de la comunidad.